¡Viene, viene Cangrejeros! Un inicio de partido 10-0 a favor de los locales cangrejeros marcó la pauta y le brindó la tercera victoria de forma consecutiva a Santurce para dominar con marcador de 83 por 79 a los Mets de Guaynabo. Con la victoria, Santurce pone su marca en 22-9 y continúa luchando por la supremacía del baloncesto superior nacional. Santurce comenzó con un gran partido donde la ofensiva y la defensiva se desplegaron de manera magistral. Liderados por Carlos Arroyo, los cangrejeros dominaban en todos los renglones del partido y limitaban la gran ofensiva de los Mets. La primera mitad fue dominada por Santurce con marcador de 45 por 36. Santurce mantuvo su buen ritmo del partido y llegó a dominar hasta por 16 puntos 56 a 40 a Guaynabo cuando restaban 5 minutos del tercer parcial. Tras un tiempo pedido solicitado por Guaynabo, los visitantes apretaron defensivamente y liderados por su refuerzo Cedric Jackson comenzaron a descontar la ventaja poco a poco. Con poco menos de 5 minutos por concluir el partido, los Mets se colocaron a tan solo dos puntos de Santurce 71 por 69. Pero Arroyo conectó nuevamente con sus compañeros y triples de Javier Mojica y Javier González en unión a una gran gestión defensiva de Jeff Aubrey, Sovery Will Daniels, le dio el respiro y la victoria a los cangrejeros. Los más destacados por Santurce lo fueron Arroyo con 21 puntos y 9 asistencias, Leon Williams con 16 puntos y 17 rebotes y Mojica con 13 puntos. Por Guaynabo los mejores lo fueron Jackson con 22 puntos, Jorge Brian Díaz con 16, Larry Ayuso con 13 y Rick Apodaca con 12. Santurce regresa a la cancha este próximo jueves 14 de mayo a las 8 de la noche cuando reciben la visita de los Atléticos de San Germán en el Coliseo Roberto Clemente.